Música Pues muy buenas grupo, ya estamos aquí en otro capítulo más de la saga de Godzilla Y ya estamos en la tercera era, la era Millennium, ¿vale? Esta era donde supuestamente Toho ya terminó con su saga de Godzilla Y hasta 2014, o sea, 10 años después, porque la última película fue en 2004 No tuvimos otra película de Godzilla, que fue precisamente Godzilla 2014 por Legendary Pero vamos a empezar, ¿vale? Y vamos a empezar por la primera película que es del universo de Godzilla, es la peor Bueno, a ver, no es la peor, pero como no es Godzilla el protagonista No es Godzilla realmente el monstruo Se considera la peor porque realmente es que estás nombrando a un bicho que no es realmente el bicho Entonces, es Godzilla del 98, la primera película americana O sea, que cedieron los derechos de Godzilla a los americanos para hacer una película Que no está mal, tiene algún actor de renombre Pero el monstruo se aleja tanto de lo que es Godzilla realmente Que no es, que no es O sea, luego a la siguiente película yo voy a explicar que hay una especie de guiño a esta graciosa Pero es que es eso, es que prácticamente el diseño que quisieron hacer para este Godzilla La idea mató a esta película prácticamente Tuvieron pérdidas y todo Está bien para ver, está entretenida, está curiosa Pero si lo hubieran llamado de otra manera Esta película igual hubiera funcionado mejor Pero, en cierta manera, doy gracias a esta película por llamarse Godzilla Porque esta película es la que hizo que mucha gente empezara a querer ver más películas de este monstruo A que lo conociera mejor Entonces, bueno, sí, es mala por eso Por no ser el monstruo que tenía que ser en todas las demás Pero a la vez, gracias por descubrir a mucha gente quién era Godzilla A ver, bueno, pues no está mal O sea, pero eso sí, olvidaos del rayo atómico Olvidaos de que haya más monstruos Prácticamente este Godzilla O vamos a llamarle Silla Como al final se acabó llamando Es una buena mutada, ya no sé, dinosauro Pero bueno, vamos a olvidar esas cosas Y pasamos a la siguiente del 99 Esta me gustó bastante Godzilla 2000 Esta me gustó mucho, la verdad Todo esto hay que decirlo Los personajes humanos no están nada mal Nada mal Se podría mejorar La niña no es pedante El padre es curioso Luego hay otra chica que te cae bastante bien Luego tenéis al mítico malo, maloso, ¿no? Y el entre humanos Y luego tenemos, pues, aparte de Godzilla Que vuelve a tener otro diseño diferente Un poquito más diferente Y me agrada bastante este diseño Es el hecho de una especie de alienígenas Otros alienígenas, ¿no? Que vienen a la Tierra Pero esta vez solo una nave Solo una nave Y esta nave le da una pelea a Godzilla La primera vez Que si no le deja muerto Pues no sé Pero le da una buena pana a Godzilla La primera vez Pero luego más adelante Que es aquí donde viene lo bueno La pelea final Es cuando El alienígena Cae a la Tierra De la nave La nave sigue funcionando Así que imagino que habrá más como ese Que es una especie como de pulpo Pero este absorbe Absorbe el ADN de Godzilla Y empieza a transformarse En el monstruo que todo el mundo conoce Del universo de Godzilla Que es Ogra O Ogre Como le queréis decir Y me gusta mucho el diseño del bicho Como tiene su propio rayo atómico Como intenta absorber a Godzilla Y cada vez que le está absorbiendo Veis que se va Que va cambiando su color Al color de Godzilla Le están saliendo Pues las No sé si decir Espinas Cuernos Lo que tiene la espalda de Godzilla Vamos O aletas No sé exactamente ya lo que son Bueno Es una película que está muy bien Los efectos especiales Se dejan ver mejor Quitando Ogre O sea Quitando Ogre y Godzilla El otro monstruo pulpesco Que aparece Está hecho por CGI Aquí intentaron avanzar Siguiente película Del 2000 Godzilla contra Megaguirus Esta no me convenció mucho La verdad Si que tiene una escena En la que ves realmente Unas Quizá igual es lo más fuerte Que haya en todo Godzilla Por así decirlo Por así decirlo Y cuando digo lo más fuerte Sin quitar la del 98 Que es La trama trata sobre Cómo matar a Godzilla Pues creamos una especie De agujero negro Pero cuando lo practican Lo ponen a prueba Este agujero negro No sé si exactamente Si atrae A un escarabajo De otro universo O es que un escarabajo Entra a esa dimensión Y vuelve Diferente El escarabajo Tiene nombre Además es que Más adelante Lo comparan con uno De la tierra Pero muta Bueno No sé cómo decirlo Pero este se hace grande Hace hijos Esos hijos Se van alimentando De los humanos Que no ves Cómo los comen Ni nada Pero sí que Los sonidos Cómo agarran A una mujer En una mujer En una escena Está bien Dice Qué curioso De las pocas veces Que puedes ver Morir a una persona Así Porque lo más fuerte Que hemos llegado a ver En Godzilla Ha sido Edora Cómo con su polución Derrita a la gente Y no es que veas Cómo se derriten Literalmente Pero bueno Tampoco ves Aquí cómo se los comen Pero es curioso La pelea Pues no está mal Godzilla Gana como siempre Pero no sé Los humanos Son olvidables Aquí son bastante olvidables Siguiente película Del 2001 Un año después Que es Godzilla Contra Mothra Contra King Ghidorah Al Monster Attack Aquí se carga Literalmente Todo Todo se carga Literalmente Aquí El El universo De Godzilla Porque Ya sabemos Que King Ghidorah El dragón Dorado De tres cabezas Es malo ¿Vale? Pues aquí no Aquí Es un guardián Hay tres guardianes Baragon Que es un nuevo monstruo Que conocemos aquí Que es bastante débil Modra Y King Ghidorah Y parece ser que Godzilla Es malo maloso Aunque tengo mi teoría Tengo mi teoría De que aquí Godzilla Es malo Pero Creo que está muerto Literalmente O sea Porque en toda la película A Godzilla Le ves con los ojos Con las pupilas blancas O sea No, no Y no es que no tenga Los ojos abiertos Es que los tiene blancos Literalmente No sé si será fallo Del disfraz O es que literalmente Realmente está muerto Es como una especie De zombie O algún parásito Le habrá invadido El cuerpo Algo por el estilo No se explica Esto es una teoría mía Y por eso es Malo Yo entiendo O yo Creo pensar Porque tampoco tiene sentido Que King Ghidorah Sea bueno Bueno Prácticamente aquí La película Trata sobre eso De que al despertarse Godzilla Se despiertan Estos tres monstruos Baragon es bastante A mi me agrada El diseño de Baragon La verdad que se podría meter En el universo Legendary Se podría meter Perfectamente Porque es Muy Tirando Que se puede tirar A la realidad Es el más débil Es el que muere antes La verdad que te da Esta pena Porque es que No le dura No le dura nada A Godzilla Lo ves Y es que dices Es que tú ¿Qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú para qué vas a pelear? Se te va a matar ¿Vale? Y no dura nada Pero bueno Luego ya contra Mothra Sí Que Mothra aquí Me pareció muy cabrona En el sentido De que cada vez Que Godzilla Le intenta dar Con el rayo Mothra se pone delante Pasa por el lado De los humanos Para que el rayo Les dé No sé si lo hace Intencionalmente Si lo hace sin querer Pero me pareció Muy cabrona Por eso Y luego tenemos A King Ghidorah Que supuestamente De los tres guardianes Es el más fuerte Al que Los otros dos guardianes Le dan su poder Para que pueda vencer A Godzilla Y Pues Godzilla Es que no sé Si decir Que pierde o gana Los humanos También son muy Olvidables aquí Ni Fu ni Fa Es una película Que recomendaría mucho Porque es que rompe Mucho las bases Que hemos ido Conociendo a Godzilla Que Godzilla No es que sea malo Tampoco es bueno Es digamos Una especie De fuerza de naturaleza ¿No? O un animal salvaje Ni es malo Ni es bueno Pero aquí es que Lo hacen malo No tiene No tiene sentido Godzilla contra Mechagochilla Mechagochilla 3 Del 2002 Un año después Estas películas Iban saliendo Año tras año Tros años Este me gustó Me gustó Mucho Volvemos a tener Mechagochilla Curioso porque este mecha Godzilla Utilizan el endoesqueleto Del primer Godzilla De la primera película Cosa que me sigue pareciendo un poco raro Porque tenía entendido que cada era Era como una historia reiniciada Aquí no, aquí se debe entender De que siempre el primer Godzilla Está relacionado con todos los demás Y digamos que la primera película Abarca tres universos No tengo entendido Si es que todos los universos están conjuntos O algunas películas solo o ya no lo sé Pero yo quiero querer algunas cosas Que tengo pensado porque si no Este universo de Toho está muy muy raro Pues bueno Vamos a ello Humanos, me gusta la protagonista No es tan a mal Ruda, simpática Bueno simpática A mi me pareció simpática dentro de lo que cabe Algunos humanos toca pelotas como siempre El mecha Godzilla Que se llama Kiryu Es de los más poderosos Es el que casi todo el mundo conoce El diseño está bastante bien La idea de que utilicen el endosqueleto De un Godzilla anterior Para crear un mecha Godzilla Está bastante bien Porque luego Ese mecha Godzilla Como que vuelve a ser el mismo Vuelve a ser como Cuando era con carne y hueso Y empieza a usar Sus armas Pero claro Es que luego ya no se aprovechan mucho Eso de que haya un Mecha Godzilla Hay un Godzilla Metálico Y un Godzilla de carne Que peleen entre ellos Y que luego Intentan destruir la La tierra ¿No? En este Perdón En este caso Como que Kiryu Con arte de magia Decide querer ir sola Por el Godzilla normal Pero luego Como que se daña Y ya está Y Kiryu se queda por ahí No sé Podían haberle dado un poco más de chicha Al hecho de que Kiryu Se volviera Godzilla otra vez Su pensamiento anterior De querer tener la radiación Destruir la ciudad Porque claro Tiene rayos láser Tiene misiles Tiene de todo Ese Kiryu Ese tenía de todo Y tenía un rayo Que podía hacer Maravillas Pero no aprovecharon mucho Yo creo que a Kiryu Me gusta mucho la película Pero creo que no la aprovecharon Además el póster Creo que es muy bueno De los mejores Godzilla contra Motra Contra Mecha Godzilla Tokyo S 2003 Esta no me la ha visto No voy a mentir No pude conseguirla para ver Supuestamente es después De la anterior Sigue la misma trama un poco Solo que en este caso Aparecerá Motra otra vez Seguramente que intentarán Vencer a Godzilla No va a haber otro villano Lo más seguro Y no hay mucho que contar de esta O sea Es que ni Ni el póster Ni la sinopsis Te da a entender De que hay otro De que hay otro villano Simplemente pues eso Que volverá a aparecer Godzilla Y que en este caso Motra ayudará a la humanidad No hay mucho que contar Yo no pude ver esta Lo siento mucho Y luego tenemos Mi favorita de todas La que se ha ganado El galardón De la mejor película De Godzilla Hasta ahora Por tener Por tener todo Unos personajes carismáticos humanos Casi todos los monstruos De todas las películas De Godzilla Que hemos visto Los alienígenas Ya no dan risa Los efectos especiales Han evolucionado La hostia Aquí se nota Que Tojo ha dicho Que vamos a terminar La saga Godzilla A lo grande Con el Final War Godzilla Final War 2004 Ya digo Es mi favorita de todas Tiene un lore Bastante más interesante Aquí Godzilla Nada más En los primeros minutos Ha sido derrotado No lo han matado Simplemente que cayó A un bloque de hielo Y ahí se quedó congelado Literalmente ¿Vale? Y más adelante Nos dan a entender De que hay una especie De fuerza M La fuerza M Son unos humanos ¿Vale? Que tienen El gen M Que lo toman Como una especie De gen Caillou O monstruo ¿Vale? Gigante No sé No son raros Ni nada Son humanos normales Pero que Pues eso Que son fuertes Ni son ágiles Tienen instinto Y ellos son los que se encargan De cazar a otros monstruos Y matarlos Para que la humanidad Este mejor ¿Qué pasa? Que vuelven a aparecer Nuestros américos Los alienígenas Y estos Pues hacen una especie De tratado de pal Les van quitando Los monstruos Les intentan ayudarnos Pero ya sabemos Que los alienígenas En el universo de Godzilla No son trigo de litio Y estos lo que hacen Es Volver a engañar ¿Vale? Me gusta mucho Que se les enseñe bien Ya no como Carachas Ni gilipolleces No, ya Tienen un diseño En alienígena Bastante bien Pero no lo suelen utilizar Sobre todo porque El malo maloso Alienígena Dice que Que no le gusta Su apariencia Su verdadera apariencia Que la apariencia humana Está muy a gusto Está bastante bien Parece ser Que el GNM Es una variante De un caillu Que ellos enviaron A la tierra Que también Lo descubrieron Que es nuestro amigo Gigas ¿Vale? Es especie de Es que no sé Ni qué decir Que es Gigas Porque Gigas Es la cosa más rara Que te cagas Pero vale Es el que tenía Garras Y que tenía pico Verde Bueno aquí había Supermetálico En la leche Bueno dejémoslo Gigas Gigas es Gigas Claro Ahora tiene La humanidad Un problema Están controlando Todos los A todos los humanos Con el GNM No quedan Gran parte Del grupo No queda Casi nadie Tienen todos los monstruos Que han habido Menos Bochila Porque no sabían Que existía Que estaba ahí Que estaba ahí Encarcelado El reparto Pues tenemos al protagonista Que es el Que casi no sabe Que luego va aprendiendo Va evolucionando bien A su amigo Que me cayó Bastante bien Tenemos a Dos chicas Que son bastante majas No son pedantes En la película Y luego tenemos al mejor Que es el que tiene el bigote El que lleva siempre la katana Que es el putísimo amo Tiene uno de los mejores momentos Más graciosos Y al final de la película Luchando contra una pava Que directamente La pava le está intentando matar Es que me hacía gracia La pava le está intentando matar Y claro El tío La agarra del brazo Le va a pegar un puñetazo Y le dice No me irás a pegar ¿No? Mira a su mano La abre Y dice Sí Es que Sería un poco tonto Que no Que no la mata Simplemente le da la nuca Y la deja Y la deja a cabo Y digo Pero sería tonto Que no Que se diera media vuelta Para que luego la matase Porque encima le estaba utilizando Su propia arma Y había ido otro con él ¿No? O sea Muy tonto Monstruos Ya digo Monstruos aparecen mucho Tenéis aburrimiento para Daidomar Tenemos a Ébora A Édora A Giruss A Rodan Motra Aparece ayudando Motra siempre aparece ayudando No es un monstruo malo La primera El primer monstruo Quitando gochila Manda Manda Que ya sabéis Que era este Esta especie Como de dragón Acuático Que no hacía casi nada En la primera saga Aquí Se nota que se Gastaron Presupuesto En hacer una buena escena Con Manda Que está muy bien Dentro del agua Lo que pasa es que Hay algunos monstruos Que no dan mucho de sí Como gochila Para un meteorito Que destruye toda la ciudad Pero vale A él no le mata Pero es increíble El monstruo final King Idona no sale En teoría No es que salga Si que sale Con una nueva versión Suya Más mutada Más poderosa Pero Pero me gusta Pero me gusta O sea Es un buen final Para esta película Verosla Porque está muy bien Es de la mejor De la mejor que tiene Esta no decepciona Esta está muy bien Que por cierto Iba a decir Que tenemos Al gochila Americano Vale Que se lo compró Al final A A A América Se lo compró Tojo No sé Es que al final Tojo tenía los derechos Al final Y para darle publicidad Lo metió en esta película Pero dura Tres asaltos O sea Bueno No dura ni tres asaltos Dura un asalto Aparece gochila Aparece Le da un coletazo Le lanza un rayo atómico Y lo mata Dando a entender Que es de los monstruos Más débiles que hay También En la película de 2000 Que no lo he dicho Dan a entender De que Si La americana Sigue siendo continuación De esta Y de estas Todas estas Pero que dice Le dice un japonés A otro ¿Has oído que En América Ataca a un gochila? Y dice el otro Los americanos Siempre copiándonos Las cosas O sea Entonces Es gracioso Que luego Es un Contra Producente Porque al final El que le llama Gochila Era un japonés En la película Lo que pasa que Como los americanos No investigaban Pues le llamaron Gochila No está mal Esta era no está mal Tiene Películas que están bien Ya digo La del 2000 Está muy bien La Final Wars Está muy bien La Mechagochila 3 Está muy bien Lo que no vi Fue la Tokio SS Así que no puedo decir mucho Es de mis favoritos Tiene películas Que me gustan Luego tiene otras Que no tanto Pero Pero no está mal O sea No es una saga mala O sea La primera La primera saga Tiene películas Que la hacen Ser igual La peor La segunda Entre así Y así Y está igual O sea El problema El problema De todas las eras Es que no han sabido Coger Una gran trama O sea No han sabido hacer Continuaciones Buenas En algunas Se pierde la continuación En otras Te pierdes Porque no sabes Si al final El Godzilla Es bueno Es malo Es el problema Cosa que El Legendary Pues lo intenta arreglar Y Bueno Ya iremos hablando De la era Legendary Quedaría La era Netflix Y la película De Singochilla Pues que ya Hablé de ella Hace No me acuerdo Creo que cuando salió La de Singochilla Que sería Creo que otra era Creo que es la era Sí Y no algo por el estilo Esa no está mal Pero es la también Está bastante entretenida Y si Y Si siguen haciendo Cosas con ese mismo Godzilla Sin cambiar el rumbo Siguiendo la historia Pues puede ser Cosas interesantes Pero nada gente No hay mucho más Que decir Y solo me queda Pues eso Hablar de De la trilogía De Netflix Que seguramente Igual la hable Con Daku Seguramente Y luego quedaría La era Legendary Que serían dos películas Y ya está Y tendríamos ya Para la película De Godzilla 2 Nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Like Si os ha gustado Para más gilipollas ¿Valeces? ¿A matitos a tos? Digo chila Y a macha Bye ¡Suscríbete al canal!